Mi nombre es Fernando Bravo Hernández, soy nacido y criado en el rancho La Sala, municipio de Nopala, en el estado de Hidalgo. Como le digo, nací en el rancho desde niños, nos hemos dedicado al rancho, posteriormente estudié y nuevamente me regresé al rancho, ahora que faltó mi padre, me he hecho cargo del rancho, nos dedicamos a la siembra y a criar ganado charolay. De la charrería nos nace también desde niños, papá siempre nos inculcó en el rancho vestirnos de charros. Otra característica que tenemos nosotros, que nos dicen los cuates, nos han dicho que nos hemos estacionado en la forma de vestir en los moños, ya ve que ahora hay moños muy modernos, pero siempre papá desde niños nos dijo, háganse su nudo, muchas veces no nos salía, ahí nos quedábamos llorando y nos decía, háganselo como puedan y váyanse. Después de charrear, charreábamos y muchas veces calificábamos, y digo calificábamos porque hablo de mi hermano y yo, posteriormente nos entró la inquietud que qué haríamos para ser jueces de la Federación Mexicana de Charrería. Ya preguntamos los requisitos, en aquel tiempo era el vocal del Estado, tenía que darte una carta al vocal del Estado pidiendo a la Federación Mexicana de Charrería una fecha para hacer un examen. Todo ese trámite lo hicimos, y gracias a Dios, sí se nos realizó el objetivo de ser jueces. Lo que veo complicado, que aunque se le muestre a los charros el motivo de la descalificación, ellos no lo aceptan. Aunque se muestre, técnica o tecnológicamente, no lo aceptan. Como que, no sé, será la calentura, no aceptan. Eso es lo que veo complicado, aunque usted lo demuestre, y que todo el público lo está viendo en las pantallas, en el momento que se dijo que es cero, y se está mostrando, y muchos charros no lo aceptan. A cualquier parte del mundo que vaya, va a encontrar un agente de Hidalgo, y siempre que ha practicado o le gusta la charrería. Yo me siento muy orgulloso de ser del Estado de Hidalgo, porque la historia dice que Hidalgo es la cuna de la charrería.